¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, seguimos con más de One Piece. Hoy sí, vamos a darle aquí, ya casi llegando con el Crocodile. Me enfrenté a algunos enemiguitos aquí, algunos sí dieron un poquito más de experiencia, pero bueno. Creo que de todas maneras, por acá al fondo había una para guardar, pero bueno, no pasa nada. Una pelea, así iniciando, de volada. No pasó ni un minuto cuando ya me están metiendo gente a pelear. Se reunieron rivales en el área de Zoro. ¡Zoro, ¿estás bien!? ¡Excul אותemos el área donde está el Zoro! ¡No es el día de hoy! ¡Zandarbol Trempo! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Es esto! ¡Vamos! ¡No creo que los venza! ¡Vamos! ¡Vamos! Supongo que ya cuál es suficiente. ¡Y ya el resto los puedo vencer a puro golpe limpio para recuperar PT sin necesidad de estar gastando frutitas, ni alimento, ni nada! A puro sape, puro sape. ¡Espere! ¡Espere! ¡Pero que no lo voy a hacer! ¡Espere! 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 Luffy subió de nivel. Mientras tanto, Vivi llega al Palacio Real donde se encuentra el Crocodilo. ¡Giri, giri! ¡Espere! 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 Se están enfrentando estos güeyes. Ya no me voy a meter que se agarren a madras entre ellos. Pero como que están quietos así nada más. Están diciendo, a ver ven pues. ¡Cáyle! Y ellos deciden, ah, a ver tú pues tú. Y de verdad están como tontos viéndose nada más. A largo por acá. Por acá. Uh. A ver. Ah, miren. Esto no puede romper el sol. ¡Uy, corre! Que nadie te puede alcanzar. A ver qué tanta experiencia de este de hoy. No, hombre, nada. Pero pues. Me voy a estar interrumpiendo. Así que mejor lo vencen de una vez. Esto nomás para ganar experiencia. Y que Crocodile no me sea tan difícil. Posiblemente una de las misiones que me digan. Cuando en la batalla contra el Crocodile sea. Este... Espérame, ¿qué es este güey? Poder. Una, una de las... De las... De estas que posiblemente me digan con el Crocodile es que la avanza con Luffy. Así que mientras más nivel tenga Luffy es mejor. Ay, Sanji, casi por un pelín, loco. Por un pelín. A ver si esto lo... No creo que lo avanza, pero... Pero a mí no es que lo paralizo o algo así. Miren, ¿qué les dije? No, no le hizo nada. Pega a eso, al Sanji, porque el Sanji, pues... No, Sanji. Ah, le voy a pegar con el Zoro. Bueno, Luffy lo venció también, así que está bien. La experiencia no es tan buena, pero... Pero con tal de... A ver, acá dice que hay algo arriba, así que... Vamos viendo, digo, un ciego. Ya no es un cubo de... Ah, cebolla energúmena. Es decir, mientras no sea un... Un... Una tontería así de... De... Otro cubo de yaya. Bueno, abajo debe haber algo en el otro lado. Porque si... Si... Me dice que puedo caer de ese lado. Supongo que del otro lado debe haber más cositas. O sea, del otro lado me refiero a acá a la derecha. Al fondo a la derecha. No al baño. A ver, por aquí abajo es donde entré. No. Oh, mira. No voy a hablar con ese wey. Me voy a ahorrar la... El parloteo innecesario. Eh... Estoy seguro que por allá me va a decir que no puedo. Me va a decir así como que... No, no puedo venir por aquí. Ok, te van a agarrar y no, hombre. Camino central. Ah, miren, otro cubito. Para que el solo pueda romper. Caracola de Sandy. Sí, Sandy. Quien necesita de Bob. Ah, esta da más experiencia. Vente, vente. Quiero que te voltees para agarrarte de espaldas. Jeje. ¡Gíbele! Para ver el crítico, extra. Goodness. Bueno, ahora sí voy a tener que cambiar al Sanji por el Usopp. Porque pues estos son de técnica. Ya me están metiendo mucho de técnica. Y yo con poquito... Con pocos personajes de balazo, pa. De disparitos. O los PTs al máximo. Y yo conozco. No, no. 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 Este en área ya los vence a todos. El Zord de volada. Están como en mierda así de HP como en 15. Una cosa así. A ver, puedes bajarle de lejos. Así que que no se te acerque. Ahí lo venció. Bueno, supongo yo que el zapecito no lo hubiera vencido. Así que fue buena idea hacer esto. Bien. Sanji se ve a nivel. Por acá. No hay nada. Por acá. Parece que tampoco. Ah, me están engañando. No tiene tanta... No me da tanta experiencia este wey, pero... Creo que una estrella de Bumbo hubiera sido mejor. Para... Para... Para que se... Para que tuvieran alucinaciones. O bueno, tuviera una probabilidad de fallar. Pero bueno. Ya hice esto. Va a fallar. Porque siempre usa esas tonterías y siempre fallan. Ay, Nami. De todas las cosas que tenía que pasar. Nami tenía que paralizarse. Es decir, ¿qué tal? Justo. No, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Nada que es... Usopp. Me deja sin pedo esa. Bueno, es que el sangrado le redujo el ataque Así que Con justa razón no los venció Hombre, ya Con nosotros yo paralizo y es un turno Nada más y este güey los paraliza ¿Cómo que no perdió? Ahí está Y estos güeyes se quedan Sin paralizar Estos güeyes se desparalizan en un turno Así, ah, no te toqué Ah, ya me paralicé, pero a mí me dejan como Como siete turnos paralizados Pero ya ¿Cuál le sale que no me den unos 100 experiencias? Bueno, una cagada Pero Ni modo Ni modo, ni modo Joder de defensa A ver, vamos a ver si puedo Espérame tantito Creí que había como una tienda por aquí o algo Me habré confundido Pero bueno, si no hay más Me voy Pero a ver si puedo Este, a ver Con el de defensa Me quita muy Va, me quita los dos Este Nive de defensa Puntos de salud A ver, ¿no hay algo más por acá? ¿En serio? Este Acercar Creo que por ahí no El único camino que tengo es este Así que Pero quiero ver si no le puedo dar Algo Los ópticos No sé que está medio Wango A ver Si le doy de No tengo otro de poder Otra cosa de poder Bueno, sí Pero son estos grandes No, a ver Si le doy ni de ataque Le quito así Le puedo poner uno de salud Algo así Más o menos A lo mejor Y así ya Queda un poquito más fuerte El güey Ah, miren acá Habrá algo que pueda Comprar o vender Oh, cuadrado Puntos de salud A ver Puede que se lo pueda dar Al Luffy Es que Este de fuego Como que no me convence Entonces Creo que así Lo tenía porque Pues para evitar Quemaduras Pero no me he enfrentado A nadie que me ponga Quemaduras Así que entonces La cosa es por aquí Para llegar allá Con el Crocodile Supongo Porque ya del otro lado No hay nada Igual La crisis rebelde Ahí me va a decir Que no puedo pasar Me van a obligar A venir por aquí A ver Por acá arriba Obviamente no voy a poder Pasar por ahí Porque esto cerra la puerta Oigan, ábranle No Pero No va a ser que hay un cofre Que hay algo aquí Lo puedo agarrar Pero será por este Por acá Creo que había algo Pero bueno No todo se puede Que tanta experiencia Nada Pero me va a estar molestando Y lo tengo que vencer Órale Y allá En el fondo hay otro Y allá En el fondo hay otro En el fondo hay otro Y allá En el fondo hay otro Todos Se me hace que todos Son de poder Corta espíritu Se llama Ay bueno Si le hizo buen daño A ver Con la posibilidad Perdón De que los paralice Mínimo uno Ah bien Ahí con el Eso Ah Tengo que cambiarla Porque si no No hay otro O sea No hay otro Zoro Ya puede pasar Otro lado Y eliminar A los güeyes Que se están metiendo En nuestro camino A ver Estrela de humo Posiblemente Lo deje así De mierda Y no me... Y falle el golpe No, bien No fue tan poderoso el ataque Pero bueno, tampoco le va a hacer tanto daño Son del mismo type A ver, a ver si se puede desmigar Bueno, creo que no se le pueden poner a dos debuff al mismo tiempo Ah, sí Bien, Usopp ¿Qué les dije? Ya no sufre parálisis Quiere decir que... Yo puedo tener parálisis 23 turnos Y ellos el siguiente turno ya... Hombre, hay rivales nuevos Ah, casi no le hizo nada Un palazo de Nami Será suficiente Y eso para que recupere Ay, perdón Para que recupere P.T.S Porque nada más tiene 43 Ya si me sale otra batalla Pues ya recupero Su HP Oh, sus pss Sus pss Oh, miren si hay acá cosas Otro cacahuate ¿O cómo se llamaban? Pongo liso No es, es del desierto Ah, que lejos está Ay, mas un caso Rápido Nami, ¿cómo vas? Uy, a dos, bien ¿A dos, se no dejó? Uy, a dos Este es el partido Es el partido Oh, ya, ya es hora de curar, ¿anam? A ver, que le pegue Aquí Tampoco me la voy a jugar, tampoco me la voy a jugar, porque si no le da, pues no, hombre Esa patada debería de hipernoquear a una madre No, tira tu bomba ya Para eso de experiencia que dio, nada Mínimo chopper subió a nivel A ver, acá hay algo que me está pasando ¿Puedo romper ese ferroncito? A ver aquí Es que ya, dejen de estar los enemigos y déjenme ir hasta ya con el cocodrilo rápido ¡Puedo romperlo! ¡Puedo romperlo de una vez que cuando lo vence este güey Agarra el cubito que está ahí ¡Órale! Parece que me estaba cargando con tu enorme brazo mamado ¡Vamos! ¡No hay nada! ¿Puedo hacer eso? ¡Zanderbolt! ¡No hay nada! 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 ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Está muy bueno! Ah, no, no, está bien. Asegurar mejor el golpe. Ese golpe era demasiado potente. Un fuerte ataque de soldado a la rebelde infrector viene el próximo turno. Ataque primero. ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! No importa. ¿No era el que vencía? ¡Ay, you sope! ¡Ven a ti! ¡Aquí está! ¡Dum! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muton Shot! Es de poder, así que... ... con el Zoro. ¡Vamos a un Zoro! ¡Vamos a un Zoro! ¡Aquí está, no es nada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Me necesitas? ¡Zanderbolt! ¡Aaah! Ya estoy segura! ¡Gaziste! Ahora sí pegan críticos Con ese nivel de experiencia hasta me dan ganas de NO hacerlo Ah, plaza bonita Casa bonita Por aquí no hay nada Aparte de ese güey que está cuidando la escalera Oh, miren, si hay algo Un coblecito Pasta pescatoa de sasa de cancho Me escuchó y no Mira Bueno, creo que sí, ya es hora de ir con Con el Crocodile Bueno, ya Oh, espérame Es que siempre digo alguna cosa Y resulta que hay más por ahí Mira, ves Una cartona Y no más Es todo Ay, lo voy a agarrar por arriba Porque ese güey Me ve, me quiere pegar Y no, hombre Ahora sí, Crocodile Vas a caminar Siete veces No le hablen, ese güey Me escuché ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es la de la gama! ¡No, no! ¡Eso es que se puede perder! No puedo... dejar que el oso se vaya para otro lado. No hacen tanto daño de estas maneras... ¡¿Qué pasa?! ¡Aquí está la enemiga! ¡¡¡¡GANDBORING!!! El último movimiento de Nani va a ser... ...Curar. ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¿Será que me dio ok? ¡No! ¡Eso es mi rival! ¡Muton Shot! ¡No te pierdas! No me voy a perder. ¡Huele! 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 ¿Me? ¡Sanchi-kun! ¿Puedes? ¡Ay! Pero yo creí que era la salud. Tengo que hacer más alimentos que cure salud. ¡No, te escucho! ¡¿D tú?! ¡Huele! ¡Como en el caso de porquesto! ¡Gracias! ¡No hay de rir al enemigo para lo que tienes! ¡Vamos! ¡Nos vamos a conseguir contra las armas! Si te haces, no te lo haré. ¡Vamos! ¡Cycloquenbot! ¡No! ¡Daisa! ¡No te lo he hecho! ¡No! ¡¿Daisa?! 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 Ahora si me van a dejar ir con Vivi, por favor ¿Puede tu mouth? Oh Lupias, boy ¿Que soy raro? ¡Solo también! ¡Me dejaron solo! Me dejaron solo, solito, solito! Camina como todo un pro, tatarataratan, mira como todos pelean como tontos, y tú bien pro acá. ¿Que se puede? ¿Que se puede? ¿Qué pasa, Junka? 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 qué dicen a ver qué dice a una carta la pili pisa no está daremos a la ciudad de la ciudad y peporena y no como uno de los hechos al lado de los hechos más bajinos y que te quedan sin país una 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 Ahora también, no se perdió. Oh, debemos evitar. El plan de bombardeo. ¿Y dónde está el plan de bombardeo? No, no quiero hacerlo más, más largo el video. ¿Cómo se están peleando allá? ¡Míralos, pelearse! ¡Míralos! ¡Míralos! Para que no sea tan largo este video, aquí lo voy a dejar ya un pelín más del enfrentamiento contra el Crocodile. Posiblemente el próximo capítulo ya quede. Pero bueno, este ha sido el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Nos vemos en un próximo video al rato. ¡Gracias!